para en todo que el míster acá voy a ver con nueva información en este caso me están indicando cómo conseguir el gorrito burrito pues muy fácil en este caso pues también te voy a enseñar cómo conseguir la pared glue para que tengas en cuenta porque es importante y después el siguiente premio vamos con la información ok en este caso tenemos que jugar con alguien que tenga la pared glue y listo rápidamente pues entraba esta escuadra de mi panel joe y verificamos en la parte de arriba él ya tiene la pared por supuesto al igual que yo en mi cuenta principal y nos dice esto el equipo calificado para el relevo entra el portal del y tantas cosas mi hermano el evento pues el relevo es este y nos faltan pues varias recompensas y vamos a ver pues qué sucede al momento de ingresar en esta escuadra en todo caso rápidamente ingresamos a la partida recuerda esto puedes hacerlo con amigos o también pues alguien que necesita del mundo no hay ningún problema no tienes que agregarlo ni nada ok si en caso quieres ayudar en este caso pues vamos a verificar un ejemplo vamos a ir rápidamente a un portal tienes que ser rápido porque si no demandan a mimir a ver ok ingresamos vamos a verificar en esta cuenta lo que tenemos que hacer simplemente es estar detonando las cajitas obviamente para tomar como referencia eso en este caso estoy en escuadra también puede ser en dúo obviamente vamos a darle aquí recuerda dejar un like por la información que es muy importante esperando pues aquí las cajitas a ver yo eso también esto también que más eso también aún no se van para allá tenemos que entrar también al salón de la gloria pero recuerda eso dato importante en breve pues también completamos más eventos esto es algo momentáneo que tienes que saber estoy en esta cuenta box ya no ahí está perfecto venga nos falta poco ya para completar toda la barra bro déjala aquí está pasando crack vamos ya está vamos rápidamente entonces no al apartado del salón de gloria porque también tenemos eventos ok nos dice aquí recibiste un cofre por parte pues de mi amigo yo ahí está bro en todo caso él está ayudando esta cuenta boxeano y también voy a estar comprando pues de repente esto de acá y también pues esta cosita como algo adicional y hasta aquí mi hermano ya completas el evento en tu cuenta box o de repente en tu cuenta que no tienes esta recompensa así que ya sabes yo también voy a estar ayudando pues a las personas tú me dices en los comentarios míster este es mi día ayúdame mi hermano de una así que atento recuerda que estoy en la región de eeuu y si tienes cuenta de sur pues también trataré de ayudar a mi comunidad así que atento con eso y ya está bro al finalizar la partida vas a poder verificar obviamente esa recompensa vamos a eliminarnos rápidamente el apartado pues de factory donde hacemos esto pues clásico mi hermano donde hago todos los eventos al momento de estar eliminando importante esto te recomiendo hacerlo obviamente pues en clásico así que ya sabes porque si lo haces en ver reclasificatoria va a tardar y por fin acabo esto nos eliminamos rápido y vamos a verificar pues la recompensa mi hermano aquí está la recompensa de relevo obtenida importante felicidades por recibir esto y ya está mi hermano listo ahora vamos a verificar pues lo siguiente donde está la recompensa rápidamente buscamos donde está el apartado de armas ok vamos a dar aquí granadas y te aparece esto mi hermano también recuerda que al momento de tener la pareglue automáticamente pues tus amigos van a poder verificar pues un marco como te mostrado anteriormente de acuerdo a esto al igual que mi cuenta principal tienes el marco solamente por completar todo esto y ya está pasamos con más información para reclamar la siguiente recompensa del evento relevo tenemos este gorrito de burrito como reclamas esto pues ya reclamaste la pared ahora tienes que ayudar a alguien que no tenga la pareglue para que tú puedas reclamar la siguiente recompensa en este caso tenemos una cuenta bots aquí vamos a darle pues invitar formar equipo lo que tengas en cuenta y obviamente pues voy a seleccionar en dúo y empezamos todo esto hacemos lo mismo y reclamamos la siguiente recompensa ok vamos allá y vamos rápidamente a un portal para tomar como referencia algo rápido lo mismo que hemos hecho hace un momento ok pero es con la siguiente recompensa pasa rápido que esto pues a ver qué pasa bro y hacemos pues toda la temática cuidado cuidado hay gente aquí cuidado pueden dar por el lobby bro mandan a vivir bro se cancela todo cuidado hacemos esto esto también no se cancela todo pero bueno intentamos aquí hacer lo siguiente en la otra cuenta también al menos tiene que disparar algo pero a ver a ver un cuadrito al menos bueno ya está increíble hay gente aquí emparejando bro ya estamos completando esto lo importante es ayudar obviamente y listo y recién nos vamos al salón de gloria y vamos a verificar también que sigue mi hermano ok y puesto está correcto nadie se puede disparar ni nada por el estilo vamos a lutear nos algo para eso también y nos fuimos y ahora por fin tenemos la siguiente recompensa relevo exitoso número 2 recuerda en escribir primero a las personas que no tengan la preglue cuando ya tengas tú esa preglue tienes que ayudar nuevamente a más personas que no tengan esa preglue para que puedas reclamar también todo esto le damos rápidamente este apartado hacemos lo mismo y ya te aparece la recompensa para reclamar muy fácil la verdad vamos a darle aquí mi hermano para que tengas esta referencia ok vamos a salirnos de aquí entonces sería de este modo el gorrito burrito curioso la verdad es algo bastante aceptable me sirve algo curioso y reclámalo ya bro que estás esperando ayuda pues obviamente a las demás personas para que tengan esta información ok muy aparte de esta información también recuerda que ya en el transcurso de las horas esta mp40 apolutiva la cromático ahí está un diseño bastante interesante pero los atributos valen la pena en este caso te recomiendo intentar conseguir esto ya sea pues con los diamantes que tengas en ese momento bro de repente te sale con pocos diamantes quien sabe pero ya está en mi caso la tengo solamente pues nivel 4 y me sirve atento con la información la mejor mp40 apolutiva llega también como complemento a esa ruleta pues tenemos la siguiente recompensa que sería esta para el glue ahí está también está aceptable facha y me va a servir también recuerda que en el video anterior pues estamos analizando los regalitos garena increíblemente va a regalar otra incubadora en este caso pues la temática de camaleón mi hermano para que puedas reclamar conmigo todo esto tienes las fechas tienes cómo vas a conseguir todo esto la emoción está acelerada mi hermano pero qué piensas respecto a lo que está pasando en free fire la tan increíble así que más detalles video anterior para que tengas todo correcto cómo vas a reclamar cuándo mi hermano comparte este video muy importante ok y entonces déjame saber en la caja de comentarios qué piensas respecto a la información cuídate mucho dale amor también el video anterior y nos vemos en un próximo video bye